¿Qué pasa si el turismo de sol y playa se está recuperando? El turismo de sol y playa, a lo mejor está más decaído, hay algunas décimas, un punto, punto y medio que en alguna quincena está bajando en el turismo de sol y playa debido a todo lo que conocéis, de Canarias y Baleares sobre todo, que están bajando mucho los alemanes y el mercado británico y algún otro mercado. Y la verdad que en el caso de la comunidad que dependemos del turismo nacional, ese turismo nacional es el que todo el mundo, de todas las costas, incluidas las islas, está llamado a ser el que salvará la temporada. Por lo tanto, yo creo que ahí va a haber un verano muy parecido al año pasado, pero en rentabilidad yo creo que vamos a bajar a algún punto porque hay más ofertas, hay más estímulo de la demanda por parte de todas las zonas. Y todos quieren captar el turismo nacional, que es el turismo clásico de la comunidad, de Gandía, Peñíscola, de Benidorm. Y en eso, pues bueno, vamos a estar ahí. Sí que es verdad que la última hora no está siendo lo fuerte que ha sido otros años y cuesta más y es porque hay más cazadores de turismo nacional. La tasa yo creo que es un mal negocio y es algo que tiene que ser universal, igual que el impuesto patrimonio, el impuesto de sucesiones debe ser de todo el Estado. Si es de todo el Estado, pues se podría plantear. Pero si no es así, tratar de que Valencia, en el caso de Valencia, tenga una tasa y no la tiene ni Málaga, ni Sevilla, ni San Sebastián, ni Madrid, ni ninguna ciudad española, sería quitarle competitividad cuando todavía el nivel de rentabilidad de la planta hotelera aquí, que está recuperándose, que lo hemos comentado, está lejos de tener una rentabilidad como estas ciudades que hemos mencionado.